en el 2002 cuando no suponía nombres así como para que suenen bonitos y hay como es como empezar de tu carrera en la música la música me gusta de que era pequeñito desde yo soy de esa generación de cantar de reggaetoneros no calle yo fui criado en mi casa y en tu casa con principios de mami y papi yo salí del colegio pues me dediqué a la música yo soy de una gente de ese tipo de reggaetoneros así no hay varios tipos de reggaetoneros de otra de otras de otra cepa de otra hoy que la categoría y que piensa ahora que yo he visto que algunos famosos cantantes famosos se dejan todo por dedicarse a predicar el evangelio como que dejan eso tiene que ser una conexión bien fuerte pues para dejar tirado toda una inversión una empresa o un proyecto y hacer ese giro tremendo en la vida y en la carrera artística eso tiene que ser una fuerza tremenda enorme pero algunos algunos si han hecho eso pero han seguido cantando para dios y para el mundo así complicado porque si tú ves ellos se retiran pero las canciones no las borran de la forma es una inversión que queda una decisión fuerte ya no la pueden borrar ya no se puede porque la borran de la plataforma ya está en la mente de la gente es una decisión bien bien templada tomarla y pero ellos siguen siguen en la música pero ya no ya hacen otro tipo de música pero ya le queda la fama el reconocimiento del público correcto o tal vez ya no ya no ya no tengan tanto tanto aceptación con el público pero pero igual es en el mundo en el mundo no el ruido así el público mundano el público cristiano es enorme para todos hay y su servicio público cuál es el de fiesta el mundano que le gusta la huevadilla el relajo y tu música para donde la palabra de la proyecta para porque hay una música que media como yo como media patana me haga como que sí que te agachas y te lo meto que ya ha cambiado mucho la perspectiva el punto de vista de la gente de escuchar antes una canción de circulo era guau para nosotros los medios de comunicación nos tenían así como no nos mantuvieron mucho tiempo callados en ese sentido de no decir palabras opciones pero vienen las redes sociales y permiten todo esto vienen cantantes nuevos que dicen estas frases de culo y teta y estas frases se hacen famosas y nosotros que fuimos como como limitados por los medios de comunicación por no usar palabras opciones cuesta trabajo agarrar esa rama antes no antes no permitía cuando estaban en las redes sociales y boom y decir teta y culo es lo que pega si no claro y nosotros nos quedamos como traumados con eso de decir teta y culo en una canción como que dicen cosas peores de los métodos de los sacos de los tres y si el público ha cambiado muchísimo ya es otro otro tipo de música que se consume hay que acoplarse de acuerdo con tus de la fiesta que este culo está nada de la fiesta me gusta mucho la fiesta no que esta fiesta alegría diversión ya no tenemos esas cosas pero ya hay que hacerlo si hay que hacerlo claro que hay que hacerlo va a ser hay que hacer sí porque eso venden hay que hacerlo medio si ayer allí escuchaba a una amiga mía de una no te mueres a un familiar mío cantar una música de esa de ese tipo la cantaba y delante de nosotros pero así como que no como que no hacía nada y es una persona bien educada ya esa música se le mete lo malo se le mete en la mente a uno y uno la repiten somos somos vitrinas somos personas que ofrecen algo para que la gente consuma entonces hay que acoplarse como te digo nos unimos o no morimos cuál es tu última canción que grabaste una canción que se llama en los oscuros es que no me la sé pero se llama como como no me la sé si es que yo grabo de lo que voy escribiendo grabando todavía como no le ha cantado en vivo pero un pedacito de alguna parte del amor el coro es cuando apagan las luces duro menea te gusta en los oscuros para que nadie te vea cuando son un ritmo solita va que a la gente ahí estamos promocionando ya está promocionados en la radio estamos vamos a eso vamos a eso también se invierte bastante en cuanto más o menos cuesta ya no nos toca a nosotros ya hay que encargarse lo del equipo de producción ya más que tú tienes entregamos la canción y ya tú tienes un equipo y ellos y ellos y ellos quienes para tú le pago en la misma de lo que sea pero que en lo que produzca el disco lo que se saque ahí se gana más que más que usted usted gana más que yo primero saludo a toda la gente todos los seguidores de tiling tiling tv saludo de parte del especialista waldo king un abrazo